Con su venia señora señoras y señores legisladores, ciudadanas, ciudadanos, buenas tardes. Comienzo mi participación con una frase. No queremos un gatel en Hacienda. En días recientes se hizo del conocimiento de la opinión pública que el Poder Ejecutivo Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador habría solicitado y obtenido por parte del Banco Mundial un préstamo por mil millones de dólares para desplegar políticas de financiamiento para el desarrollo en el contexto de la contingencia sanitaria generada a partir de la erupción de la pandemia de COVID-19. Posteriormente, el presidente López Obrador sostuvo que la deuda de los mil millones de dólares habría sido una operación de rutina y que la misma fue solicitada desde el 2019. Versión notoriamente contradictoria en dos sentidos. El primero, porque la fecha formal de registro del préstamo no coincide con la versión presidencial. Y segundo, porque la postura del gobierno federal de no contratar deuda tan solo el 7 de mayo del presente año declaró, ni sueñen que contraeremos deuda. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o los accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios. Se tiene que poner por delante el interés general. Consideramos muy relevante conocer la información crítica que fue tomada en cuenta para cambiar sustancialmente el criterio del presidente de la República, pero sobre todo, una vez que la deuda ya ha sido solicitada y aprobada, es indispensable que esta comisión permanente y el pueblo de México conozca los rubros de destino de esos recursos y así como los impactos que se esperan obtener de los mismos en términos de efectos económicos de la contingencia sanitaria por COVID-19. Por otra parte, el maestro Gabriel Diorio, subsecretario de Hacienda, expresó públicamente que se trata de un préstamo que forma parte de un financiamiento general, que no tiene destino específico, que no es adicional al endeudamiento autorizado por el Congreso y también que no se destinará a financiar el programa de respuesta al COVID-19. Estas explicaciones son por demás contradictorias respecto del encuadre que se le dio al crédito en los documentos del acuerdo de contratación, tanto en lo referente a que no se designarán para la pandemia como a que no tienen una finalidad específica. En síntesis, resulta imperativo resaltar que si la mayor necesidad social, que es la pandemia, no fue el motivo para pedir el crédito y tampoco se tiene perfectamente decidido cuál será su destino. Entonces, ¿cuál fue el sentido de contratar una deuda si ni siquiera se sabe para qué será empleada y no forma parte de una política de desarrollo estratégico? Como puede apreciarse, encontramos versiones de símbolas e incluso encontradas sobre la justificación técnica que se tuvo para pedir la deuda y también prevalece para decidir cuáles serán los tópicos a los que habrá de dirigirse ese dinero. También consideramos que es fundamental si aclaren todas las deudas respecto de los otros cuatro créditos solicitados durante la presente administración federal y que en su conjunto suman un total de mil ciento treinta millones de dólares. Como pueden apreciar diputadas y diputados, senadores y senadoras, son muchas las deudas y las dudas que podrían aclararse si el secretario de Hacienda y Crédito Público tiene interlocución formal con este poder legislativo y al hacerlo retroalimentar y fortalecer cuáles son los riesgos y las oportunidades de una decisión como la que se ha tomado y especialmente para garantizar que esas decisiones sean para que nuestro país pueda recuperar el buen rumbo en materia económica y de salud. Por anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea a nombre de la diputada Mariana Duniasca García Rojas y su servidora Josefina Salazar Baez, así como diversos integrantes de los grupos parlamentarios de acción nacional en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, la presente proposición con punto de acuerdo. Exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Arturo Herrera Gutiérrez, para que acuda a sostener una reunión de trabajo con la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para informar y detallar el destino que el Gobierno Federal dará al crédito por mil millones de dólares aprobado el pasado 19 de mayo del presente año por parte del Banco Mundial, así como el Estado que guarda la Hacienda Pública Nacional y la perspectiva que tiene para el futuro, considerando el actual y complejo contexto económico a nivel global. Es cuanto, señora Presidenta.